Estamos con los manifestantes justo en el bloqueo en el cañón de Evans. El problema y el antecedente lo tenemos perfectamente. Jefe, ¿cuál es su nombre? Gracias, Juliño. Don Ignacio, buenas tardes. ¿Qué está ocurriendo en este momento aquí en el cañón? Ya tenemos un mes aquí y no queremos que pase, que nos terminen, nos esté robando el agua. Y por eso, estas pasaron ahorita y cargaron y las estamos deteniendo. No queremos que pase una gota de agua a la compañía. ¿Por qué? Porque nos están robando el agua de la cuenca del río Sonóbal. ¿Desde qué hora están las pipas aquí? Ya tienen como unas dos horas ahorita las pipas ya para... ¿Unas dos horas y a partir de cuándo llegó la policía estatal? Cuando yo llegué ya estaba la policía estatal. ¿Digo, a qué hora llegó la policía estatal? ¿Le llegó como a la una? ¿Como a la una? Como a la una. ¿No han entregado ningún tipo de documento ustedes? Nada, nada. 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 Hasta ahorita nada. Nada. Dijeron que no necesitaban agua. Nada más que me quitáramos para que pararan las pipas porque iban a pasar sí o sí. ¿Iban a pasar por ahí? Aunque tuvieramos o no, pero... De hecho, pasaron cuatro o cinco pipas vacías para allá. Y son las que están esperando ahí, pero no las vamos a dejar pasar. Con agua no pasa. Con agua no pasa. Que la tiren o vayan y descarguen ahí. Que la tiren. 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 Que se devuelvan. Es la postura oficial de los manifestantes de esta tarde. Perfecto. Pues aquí estamos haciendo testigo de esto. No, no al saqueo del agua. De la cuenca del río Sonora. Ya basta. Ahí está. Les agradezco mucho las palabras que nos dirigen esta tarde. Vamos a... Ahora sí que a subir la loma, agarrar señal para subir precisamente los videos. Gracias. Pues ahí está, mire, la postura de los manifestantes, la autoridad. Y pues que quieren pasar con el agua. Y los manifestantes dicen... No pasan. Con agua no pasa. Gracias. 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 Gracias.